Muy buenas tardes, buenos días para todos quienes se han conectado hoy día a este webinar o conversatorio que hemos llamado Museo de Transformación Digital, Innovación en Tiempos de Crisis. Mi nombre es Trinidad Saldívar, yo soy la jefa de la Unidad de Creatividad y Cultura del Banco Interamericano de Desarrollo y hoy día tengo la suerte de poder contar con tres grandes personalidades del mundo de los museos de la región para conversar sobre qué está pasando en los museos, pero también muy importantemente qué ha pasado en esta transformación sin anestesia que hemos tenido que sufrir casi todos los ciudadanos en pasar de un mundo físico a un mundo digital. Y también por qué desde el Banco Interamericano de Desarrollo estamos hablando de esto tiene que ver porque son muchos los desafíos que ha desencadenado esta pandemia y las instituciones culturales, podríamos decir que han sido junto con los museos las que han sufrido el golpe más fuerte. Desde el banco estamos trabajando en todos los desafíos que se han implicado el tema sanitario, el tema de la economía, etcétera, y pareciera que el tema de los museos está un poco alejado, no tiene tanta relevancia, pero vamos a ver hoy día que no es así. Para eso hemos invitado a Victoria Norton, a Elvira Espejo y a Nicolás Gómez, los voy a introducir más adelante en detalle. Y por último va a cerrar este panel Claudia Boc Balota, ella es la vicepresidenta de Finanzas del Banco, que nos va a hacer, realmente es una oportunidad tenerla con nosotros. Como les decía, los museos han tenido, han sufrido un golpe enorme con esta crisis, probablemente como nunca antes, según las estadísticas y los estudios que se han hecho, el 97% de los museos en el mundo y en la región tienen sus puertas cerradas en el momento o en estos primeros meses, lo que significa para muchos no tener ingresos, por supuesto no tener público, etcétera. Y esto los ha obligado a buscar nuevas formas para mantenerse relevantes y para eso han sido muy útiles todos los instrumentos digitales que contamos hoy en día. Pero también hay que tener muy presente que ya antes de la pandemia sabemos que el 70% de los museos de la región ya vivían una existencia bastante precaria, por lo tanto este paso a lo digital los tomó muchos de ellos no preparados para el paso, sin los instrumentos y las herramientas necesarias. Y es por eso que hoy día queremos lanzar esta plataforma a la que hemos llamado Open Museum o Museo Abierto. y es una plataforma que es para realmente compartir, para compartir estos instrumentos, estas herramientas digitales. Es realmente muy impresionante y ahí quiero nombrar las palabras de Suai Akshoi, que es la presidenta de ICOM, el Consejo Mundial de Museos, que ella decía que paradójicamente incluso con las puertas cerradas los museos nunca han sido tan accesibles como hoy, como la oferta de visitas virtuales, de las colecciones, de videos, conferencias inmensas y crece cada día y es como si el brote del COVID también hubiese desencadenado esta innovación más allá de solamente las soluciones digitales, extendiéndose a la capacidad que tienen los museos de recuperación, de apoyar en la recuperación de la comunidad. No sé qué habríamos hecho muchos de nosotros sin esta oferta cultural que nos ha acompañado en el encierro. Pero sabemos que estas instituciones, por una encuesta que hizo Ibermuseos últimamente, dice que el 29% de las instituciones ha declarado que esta crisis les va a afectar al menos en un 70% de sus ingresos. El 26% dice eso, el 29% dice eso, y el 23% dice que les va a afectar entre un 70% y un 100% de sus ingresos. Y a esto podemos juntar que adicionalmente el 80% de estos museos o profesionales de museos dicen que están recién en proceso de migrar la información y de replantearse los proyectos al mundo virtual. Es decir, realmente los pilló en un momento de fragilidad. Y es por eso que desde el banco hemos querido crear esta plataforma, Open Museum, para las instituciones culturales y museos de la región de América Latina y el Caribe. Y esto es un esfuerzo que se une con una tradición que tiene el banco en educación y en formación, y gracias a eso hemos podido hacerlo, y busca aportar recursos y herramientas a los museos de la región y también crear una comunidad de práctica para profesionales del sector para que puedan compartir sus experiencias, acceder a recursos que muchas veces no se conocen o están todos dispardigados, y también contenidos y material en español, que es muy importante para la región. Vamos a tener distintos instrumentos para hacerlo, y el público al que estamos dirigidos es mucho del que ya sabemos que se está conectando, que son los profesionales de museos y de organismos culturales, pero también quienes prestan servicio, proveedores de servicios a estos organismos, a los museos y también a los artistas. Y en cuanto a los recursos de conocimiento que vamos a tener en esta plataforma, y les comento que ya en el chat les están compartiendo el enlace para que puedan conectarse a la plataforma y puedan navegar, vamos a tener diferentes cosas, por ejemplo, vamos a tener museos, una sección de museos y COVID, qué es lo que están haciendo los museos, saber qué es lo que está pasando, cómo se están actualizando, qué cosas han tenido que hacer para mantenerse conectados. Luego tenemos una sección de arte y nuevas tecnologías, que es básicamente qué herramientas existen hoy día, ojalá de código abierto, para que los museos puedan bajar, crear sus propias exposiciones, poner sus colecciones en línea, etcétera, con un material que sea accesible, barato, fácil de utilizar, ahí vamos a tener tutoriales, etcétera, para los profesionales. Y por último hay una sección de una curatoría digital, y en esa se van a seleccionar también exposiciones visuales y colecciones de arte en línea, que haya en la región y en otros lugares del mundo, así es que, como les dije, esta es una plataforma que busca hacer un experimento colaborativo, y cuya construcción va a ir evolucionando en la medida que nos vayamos retroalimentando con lo que ustedes mismos nos vayan trayendo a la mesa y podamos entender bien qué es lo que necesitan, la urgencia, etcétera. Como conversaba con nuestros invitados antes de tener esta charla, quisimos llegar rápido y construirla con ustedes, con los profesionales de museos y organismos culturales, para realmente poder tomar la temperatura de qué es lo que se necesita. Para eso vamos a tener un blog, vamos a tener foros de colaboración, y por lo tanto los incentivamos y queremos que realmente sean muy participativos para que podamos enriquecernos y realmente poner este tema en la agenda pública, para que la gente entienda la relevancia que tienen los museos y cómo el que un museo cierre sus puertas implica muchos desempleos que quedan sin la vitalidad de una ciudad, etcétera. Por lo tanto, este que ha sido un golpe estructural para el sector, creemos que las soluciones van a tener que venir tanto del mundo público como privado para que podamos mantener sanos estos museos. Sabemos que hay un temor de que un 30% de los museos no vuelvan a abrir sus puertas, por lo tanto cualquier esfuerzo que podamos hacer y en esto queremos contribuir con esta plataforma es muy bienvenido. Les comento también que van a poder seguir navegando por la plataforma y que abajo, ustedes van a ver abajo en el Zoom que hay un botón que dice Q&A y ahí pueden ir poniendo las preguntas que quieran hacerle tanto a los panelistas sobre lo que ellos van a opinar o sobre la plataforma. Nosotros vamos a intentar contestar todas las preguntas posibles y también los invitamos a seguir la conversación en nuestra red de Bide de Art y en el hashtag de OpenMuseumBide. Entonces, yo ahora voy a presentar a nuestros tres invitados de hoy día, tres personas muy destacadas de la región, primero los voy a presentar y luego voy a abrir la conversación con ellos para que ustedes puedan conocerlos y conocer lo que está pasando en la región a nivel de los museos. Por una parte tenemos a Victoria Norton, ella es la directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad. Ella fue la coordinadora de proyectos del Programa Internacional del MoMA, también fue curadora asistente del Drawing Center, curadora del Malva, también fue muy destacada como curadora independiente con importantes bienales a su haber, muy impresionante, yo los invito a que vean también la biografía de Victoria, que también la estamos poniendo, y lo que resulta muy interesante en ella es que como directora del museo ha liderado un proceso de transformación del Museo de Arte Moderno que recomiendo visitar, que incluyó no solo la duplicación de sus salas, sino que también, algo que nos parece muy interesante para esta conversación, cómo ha fortalecido el proyecto educativo que ofrece hoy día capacitación a más de 7.000 docentes de escuelas públicas y privadas al año, y genera propuestas para las familias, para la comunidad, con especial atención a la salud mental y la accesibilidad. Ella es también miembro de la Comisión Directiva de CIMAM, que es el Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte Moderno. Luego tenemos a Elvira Espejo Aica, ella es la directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, que recién ha sido galardonada con la medalla Goethe 2020, con una trayectoria impresionante, y quiero citar las palabras del jurado cuando le dieron este reconocimiento, por ser una verdadera constructora de puentes que realiza una valiosa labor de mediación cultural entre América Latina y Europa, entre la Bolivia moderna y su pasado colonial, entre sus tradiciones indígenas y otras culturas, entre disciplinas artísticas y generaciones. Es decir, Elvira representa un verdadero puente de lo que también su museo es una maravilla, lo recomiendo una vez que abramos las puertas ir a visitarlo. Ella es además arquista plástica, tejedora, narradora, de la tradición oral de su lugar, que está en la provincia de Avaroa, en Oruro. Ella ha publicado varios libros de poesía, ha sido galardonada por estos libros, y también es coautora de varias publicaciones académicas, especialmente aquellas dedicadas al tema del tejido textil de los Andes. Ha sido además productora de discos de música contemporánea en lenguas indígenas, y ha ganado múltiples premios, como les decía, en todas estas facetas que tiene Elvira que son muy notables. Y por último tenemos a Nicolás Gómez. Nicolás es artista, curador, historiador del arte, es el director del Museo de Arte Contemporáneo de Lima, es egresado del Programa de Arte de la Universidad de los Andes, en Bogotá. Tiene una maestría en investigación en Historia del Arte de la Universidad de Goldsmith, y se desempeña como director de ese museo desde el año 2018, que es un museo que está dedicado a la divulgación y promoción de las prácticas artísticas contemporáneas en el Perú. También una carrera como curador muy extensa, así es que yo les doy la más bienvenida a los tres, y vamos a tener ahora una primera ronda de preguntas donde les voy a preguntar lo mismo a cada uno de nuestros invitados, y que es básicamente, ¿cómo han pasado esta crisis? ¿Cómo realmente, qué han hecho para poder seguir conectados con sus audiencias, para poder, a pesar de, olvidémonos que es muy difícil del golpe económico, ¿cómo han hecho para seguir cumpliendo su misión en estos tiempos de crisis tan difícil, y cómo los ha ayudado, qué buenas prácticas han usado, cómo los ha ayudado o no la tecnología? Y esa es una pregunta que yo le hago a los tres, y también decirles que aquí tenemos representantes de museos que son privados y museos que son públicos. Por lo tanto, vamos a ver cómo esta situación afecta por igual, si bien con matices importantes en estas organizaciones. Yo voy a dejar a Victoria, quien se ofreció a ser la primera en contestar. Adelante, Victoria. Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación Trinidad y a todo el equipo del BID, es un honor estar aquí conversando con Nicolás y con Elvira y con el equipo y el público, muchísimas gracias. Bueno, estamos transitando una situación de enorme desafío, ¿no?, en todos los puntos del planeta, claramente nos afectan también en el Museo Arte Moderno de Buenos Aires. Entonces, primero quería como agradecer la oportunidad de poder reflexionar un momento sobre el valor del sector de los museos, ¿no?, que es un sector tan importante a la hora de pensar la recuperación también, no solo lo que pasamos hoy, sino lo que va a suceder después en términos de cómo recuperarnos como individuos, cómo los museos nos pueden ayudar a fortalecernos individualmente y como sociedad y, por supuesto, también su rol importantísimo en la reactivación económica, ¿no? Desde el museo, para abordar esta situación, hemos tenido que abordar un proceso de transformación muy rápido. Teníamos unas plataformas digitales con una base, digamos, posible, que ya estaba desarrollada por nuestro equipo y esta fue una oportunidad para realmente apuntalar, digamos, todos los motores y ponernos realmente a trabajar en cómo expandir esta plataforma para poder estar conectados con nuestros públicos más diversos en este momento. Lo que sucedió fue algo muy, que a mí como directora me enorgullece mucho, es el enorme compromiso de un equipo que se articuló realmente. Hay un trabajo de coordinación muy fuerte entre las áreas de curaduría, editorial, educativo, comunicación y demás áreas del museo, donde todo el equipo se puso a trabajar en esta obsesión por brindarle a la sociedad aquello que solíamos brindar puertas adentro, si bien el museo ya salía bastante, digamos, somos una institución que trabajamos mucho en el plano educativo fuera del museo, pero esto de alguna manera nos desafió mucho. Entonces empezamos un programa que se llama Museo Moderno en Casa, lo podrán ver en la web, está hoy también en inglés, por suerte, y en esta plataforma brindamos, digamos, cuatro grandes ejes de oferta cultural, una de ellas es un contenido artístico, es decir, basado en la investigación del Museo de Años, bueno, tratar de llevar esas investigaciones a las plataformas digitales, a través de conversaciones, las publicaciones, las recomendaciones bibliográficas, las investigaciones, las investigaciones de conservación y tal. Otro gran área enorme que trabaja el equipo es la investigación sobre el momento, qué es lo que está pasando hoy en las comunidades artísticas, qué están pensando los artistas, estar cerca de los artistas, invitarlos a compartir sus obras, sus reflexiones, a conversar, a compartir sus películas, lo que están haciendo en este momento, las nuevas redes que están tejiendo, y esto intenta ser como un archivo del presente. Por otro lado está el componente educativo, que realmente no lo teníamos online, y mirando el lado brillante de esta situación, para no mirar siempre el lado más duro, estamos orgullosos de estar pudiendo traducir nuestros materiales pedagógicos al online, y poder brindarlos a docentes de todo el país, llevar las capacitaciones de docentes del museo, que como mencionaste, Trinidad, es un programa muy importante, también está yendo al online ahora, para que los docentes de todo el país puedan participar de estas capacitaciones docentes, y el proyecto educativo también, el equipo educativo trabaja desarrollando materiales y actividades y propuestas para personas de muy diversas comunidades y situaciones, trabajamos con los que se han visto en el canal, que se han visto en las situaciones, que se han visto en la capacidad, y bueno, estamos trabajando con los que se han visto en el CERN. Tenemos problemas, tenemos problemas, pero podemos volver a conversar contigo, Victoria, y a mí me encantó cuando conversamos antes, lo que nos contabas de cómo se juntan con el Ministerio de Educación a planificar junto con el Plan de Educación de la Ciudad. Nicolás, cuéntanos, ¿cómo ha sido para ustedes allá en Lima? Tienes que abrir tu micrófono. Buenos días y buenas tardes. Estamos en diferentes lugares del mundo, lo cual es... Si te puedes poner más cerca. Lo cual es algo que quizás antes del... Hola, ¿ya lo escuchan mejor? Sí, perfecto. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Trinidad, y a todo el equipo del BID. Les agradezco, es un honor estar compartiendo con Victoria y con Elvira nuestras experiencias en esta especial coyuntura. Efectivamente, lo que tú introducías y lo que tú planteabas al inicio de la conversación es fundamental. Los diferentes modelos de museo tienen diferentes necesidades y diferentes... y han vivido de manera diferente esta situación, pero no, sin embargo, no menos grave o no menos crítica, pero sí cada museo tiene una propia genética determinada por múltiples variables, ya sea su historia, su colección, su visión, su misión, la conformación de su equipo. Es decir, cada museo es un universo, entonces cuando procuro, cuando hablo en este tipo de espacios y me refiero a la idea del museo, me refiero a la idea del museo en el que trabajo y con el que estamos consolidando un programa, porque hablar de un museo genérico es imposible, es un absurdo. En ese sentido, eso fue fundamental al inicio, y comprender esto fue fundamental al inicio de la cuarentena y del estado de emergencia, porque nos permitió, junto con el equipo, pensar qué es aquello que nos identifica, que nos caracteriza con relación a la otra oferta que existe en el entorno, particularmente en Lima, que es donde se concentra la actividad del arte contemporáneo en el Perú. Hay otras manifestaciones en otras ciudades, pero es un país gravemente centralizado, entonces pues es Lima, y teníamos que vernos con respecto a las otras instituciones de Lima, qué es aquello que nos caracteriza, cuál es nuestra mayor fortaleza también, y qué hemos estado haciendo bien, y cómo podemos potenciar eso que hemos estado haciendo bien. Lo que creemos que hemos estado haciendo bien tiene que ver justamente con una crisis que siempre ha existido. De hecho, tú también lo mencionabas al principio, para los museos pareciera que estar en crisis es un estado natural de la institución por múltiples razones, en particular, además de las razones presupuestales, porque nunca el dinero va a ser suficiente, porque siempre queremos hacer más proyectos, y siempre los proyectos van a ser más ambiciosos, y eso va a requerir más presupuestos, pero aparte del problema presupuestal, una de las crisis de los museos, una de las crisis de los museos de arte contemporáneo en particular, es la relación con el cambio del arte contemporáneo, y con la permanente transformación del arte contemporáneo, y que el arte contemporáneo como práctica creativa y como pensamiento de reflexión también está en crisis constante porque se está transformando. Entonces, hemos querido priorizar nuestras acciones en función del fomento de las prácticas artísticas contemporáneas locales, y de tal manera que podamos cohesionar una comunidad que se ha visto también desprotegida, y queremos ser la plataforma para seguir dándole visibilidad y seguir dándole voz a esa comunidad artística, que es como la que nos da sentido para nuestra operación, que es la comunidad del arte contemporáneo. Y a partir de esa premisa, comenzamos a hacer lo obvio, que era apropiar las herramientas de lo digital, en principio redes sociales, que es algo que ya teníamos medianamente consolidada, con unas cifras razonables, pero no estábamos preparados con ninguna otra plataforma, ni con plataformas para estas conferencias, ni con páginas web muy robustas para generar grandes archivos, no estábamos preparados, ni estábamos todavía con esas otras herramientas, que ya sabemos que son importantes, y estamos reconociendo la importancia, el valor y la necesidad de implementarlas, y estamos proyectando la estructuración de esas plataformas, mientras operamos unos programas sencillos en redes sociales que permiten la cohesión de comunidades. Perfecto, muchas gracias, Nicolás. Y la verdad es que lo que tú cuentas es la realidad del 80% de los museos en la región, tanto privados como públicos. Elvira, cuéntanos un poco desde La Paz, cómo han vivido ustedes esta cierre del museo, y cómo se han mantenido conectados con su misión y con su gente. Tienes que poner el micrófono. Tienes que abrir el micrófono, no se ha abierto. Abajo a la izquierda. Hola, ahora sí me escuchan. Ahí, perfecto. Muy buenas tardes, muy buenos días, gracias por la invitación a BID, a Trinidad, por coordinar, y bueno, a todo su equipo que está detrás de estas pantallas. Pareciera bien fácil y bonito estar en la pantalla, pero sé que hay un trabajo arduo detrás de la tecnología. Y también a mis colegas, a Victoria, a Nicolás, que estamos compartiendo esta mesa. Bueno, para nosotros ha sido realmente muy importante, un salto impresionante. Yo misma estoy muy impactada de lo que ha sucedido con nuestro museo, bueno, para eso yo quería contar un poco en términos resumidos, qué pasa con el museo, Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Ustedes saben muy bien, yo vengo de una raíz indígena, de una comunidad, y para mí ha sido muy importante transformar el museo. Y creo que en términos de replanteamiento, hemos ido más allá de lo que se conoce en términos formales, de una exposición cronológica, o biográfica, o iconográfica, estilos, formatos, en fin. Pero por la exigencia de la parte práctica de las tejedoras, hemos abordado la cadena operatoria, que ha sido muy importante. Entender la obtención de la materia prima, el tratamiento de la materia prima, elaboración del objeto, la vida social del objeto, esa interacción social, que hace una transformación muy fuerte en términos de investigación, que están catalogados en un catálogo de 500 páginas. Y desde ahí levantamos justamente los videos documentales, ¿no? Y estos videos documentales que acompañan al catálogo, y por otro lado, gracias a esta sistematización, hemos tenido que diversificar, digamos, en términos de difusión, con una tienda, con los productores de las comunidades, con un museo portátil que va a las comunidades, que se llama Museos Más Cerca de Ti, porque yo sé que los museos están netamente centrados en áreas urbanas, y para nosotros ha sido muy importante que también se vea en las comunidades. Entonces, nosotros viajamos con un camión que se desplaza a la comunidad, donde se expone nuestro museo portátil en una plaza, en una calle, en un paisaje, para que la sociedad pueda conocer de su patrimonio, de qué estamos hablando, ¿no? La cultura material es bien amplia en mi país, tanto de tierras bajas, en el altiplano, los valles. Entonces, gracias a eso, se ha tenido varios tipos de materiales, tanto como textos, que son los catálogos, por otro lado, los videos, y también adjuntamos animaciones, ¿no? Hay dos líneas de producción editorial, una parte académica de producción, y otra es la parte educativa, que se ha trabajado con los textos, y esta educativa incluso está entrando al vuelco de animación, ¿no?, en este caso. Y esto nos ha hecho saltar directamente a otras líneas de difusión, porque como no tenemos muchas veces fondos para la difusión, por ejemplo, pagar a un canal que es bastante cara, y es bien difícil en términos de difusión, y creo que la cultura es bien importante, no medir, digamos, en el dinero que recaudamos, sino también en cualidades, ¿no?, que es muy importante la calidad de producción, un aporte a la educación. La educación requiere de esta información para poder entender quiénes somos, cómo somos y cómo nos proyectamos. Entonces, en ese sentido, con estos videos documentales, en este momento tan complejo en el mundo, pues hemos aprovechado, hemos cargado todos nuestros catálogos de PDF a nuestra página web, que es www.musef.org.bo, y lo mismo hicimos con nuestros videos documentales, hemos cargado en el YouTube Musef, donde están estos videos documentales de la cadena operatoria y la vida social de todo el trabajo que se ha hecho, y también las animaciones, como por ejemplo, la Voces del Tiempo. Lo que ha impactado, lo que nosotros recibíamos anualmente, 75 mil visitantes, digamos, al museo, nosotros en tres noches lo hemos logrado estas visitas en plataformas virtuales, que lo levantamos en nuestra plataforma de red social, como Facebook, YouTube, y también la página web. De estas tres entradas, en tres días, imagínate llegar 70 mil, es impresionante, porque cada video que se ha podido estrenar nos ha hecho llegar, por ejemplo, a más de 10 mil visitantes, y esto no se ha reducido, digamos, a un público nacional, local, sino a un público internacional, hay gente que nos sigue, por ejemplo, de Chile, de Argentina, de México, de Colombia, entonces, en ese sentido, el museo se ha convertido en un museo referente internacional, y creo que también, con el tema de la premiación, nos ha marcado un hilo muy importante, de haber unido estos puentes, por ejemplo, en términos de poder ayudar económicamente, directamente, a las comunidades en la producción de artistas y artesanos del país, y por otro lado, lo que nos ha impresionado también, es el tema de la tecnología, sé que la tecnología, ahorita está llegando solamente a cierta clase social, y no a las comunidades, mi preocupación mayor, es cómo podemos hablar de una democratización de la tecnología, y creo que en el segundo panel, en la segunda pregunta, vamos a poder abordar un poco más, pero eso es como el museo ha podido desarrollar, yo estoy muy feliz, la difusión es a mayor, y estamos llegando a más jóvenes, y creo que eso incluso inspirará, a todos los artistas que quieren producir, y que pueden alimentar de la mejor manera, y para eso tenemos que pensar en fondos. Elvira, impresionante las cifras que nos das, realmente, eso es uno de los temas importantes, de también no solamente por qué hacemos esto, a quién queremos llegar, y por qué queremos llegar a ello. Yo quiero ahora preguntarle a Victoria, sobre todo pensando en este momento tan difícil que están pasando los museos en la región, ¿cómo te imaginas si va a haber un cambio en el rol de los museos en este momento, y cómo te imaginas esos museos del futuro, cuando tú también, recuerda una de las primeras conversaciones que tuvimos, decías que el arte es un portal para construir mundos alternativos, ¿cómo te imaginas esos museos del futuro, insertados en la comunidad, quizás mucho más insertados, como estabas hablando de los temas educacionales, etcétera? Pero, ahí te dejo la pregunta. Bueno, es una enorme pregunta, es difícil imaginar hoy qué es lo que va a pasar, creo que, estando en el ámbito público, es un momento, creo que esta pandemia es un llamado de atención, digamos, a toda la civilización, a todas las partes, a todos los entes, a todos los organismos, a todos los gobiernos, y a todas las instituciones grandes y pequeñas, y es un momento para reflexionar, hacer una introspección, ver dónde estamos, y decir por qué estamos donde estamos, por qué esta crisis, y qué podemos hacer para que esto no sea la norma, ¿no? En ese sentido, creo que gran parte de la respuesta va a tener que ver con cómo los diversos gobiernos incorporan la noción de cultura como un motor para el desarrollo, pero entendiendo que la cultura es intrínsecamente un motor para el desarrollo humano individual, es decir, si nosotros entendemos que la base de la cultura está en el motor de la imaginación, y que esa imaginación permite el desarrollo humano, entonces, se abren posibilidades infinitas y uno entiende que una casa de la cultura, una casa que acoge, que permite que los artistas de las más variadas disciplinas, poéticas, filosofías, convicciones, que buscan maneras para estar en el mundo y construir un mundo mejor, si pudiésemos ver que ese motor de los artistas puede ser un motor para pensar un mundo que funcione de una manera más armónica, más justa, más igualitaria, más sustentable, bueno, tenemos posibilidades infinitas y eso existe, las comunidades artísticas están en el planeta, los creativos están en el planeta Tierra, no tenemos que ir a ningún lugar extraterrestre, y entonces, ¿qué pasa? Si uno valora el rol del artista en la sociedad, si lo considera un ente de desarrollo, un agente de escucha, un agente de transformación, entonces, las posibilidades son infinitas para la humanidad entera, entender que ese motor está dentro nuestro, que podemos reorganizarnos, que los propios artistas muestran modos alternativos de estar en el mundo, y que lo único que tenemos que hacer es escucharlo, mostrarlo, darle visibilidad, y que los museos son agentes fundamentales para entender de dónde venimos, como dice Elvira, de nuestra historia, cuáles son nuestras raíces, cuáles son nuestras tradiciones, y hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir como humanidad, como civilización, y el arte es una de esas tantas expresiones, pero no podemos decir que el arte no es esencial, o que el arte es anecdótico, o es algo externo, el arte nos constituye, y el arte es sanador, el arte permite dar beneficios a los seres humanos, físicos y mentales, que hacen que una persona que sea una, digamos, alguien que esté en contacto con el arte de manera activa, como creador, o de manera pasiva, como espectador, disfrutando del arte, tiene otra calidad de vida, como dice Elvira, no es tanto de los números, tiene que ver con, obviamente, la gente va a los museos, la gente disfruta de la cultura, la gente disfruta de la oferta cultural, esto es revitalizador en un momento del planeta como el que estamos viviendo, pero también tenemos que pensar en la calidad de lo que se da, ¿no? Y en esa calidad, en esa calidad, es donde los museos se han profesionalizado, tenemos, ¿no? Es un campo enorme de profesionalización, es un campo que, desgraciadamente, es muy precario en Latinoamérica, y eso, es un momento para entender que estos son grandes agentes de desarrollo, gran potencia, potencia para, para transformar la vida cotidiana y para hacer que tu, tu vida sea más rica, que tu vida sea más plena, que tú, que puedas ir con tu familia, con tus niños, con tus abuelos, eh, tanto acercarte al museo como hoy, como dice Elvira y como dice Nicolás, estar cerca a través de las, de las, de las herramientas digitales que por suerte tenemos a disposición. Así que bueno, yo pienso que el arte es un territorio multidisciplinario de investigación y que la unión de las disciplinas se hace la fuerza y, y apelo a todas las, las docentes de gobierno y las, las personas que están en una situación de poder, de poner a los museos en un lugar de valor como, como diamantes, ¿no? Como realmente piedras que pueden irradiar una fuerza extraordinaria, ¿no? Así que ese es mi, mi pedido, mi llamado y mi convicción, sí. Bueno, muchas gracias Victoria. Y también sabemos que las personas que han estado expuestas o que participan de disciplinas artísticas son más creativas, son más tendientes a hacer uniones no convencionales, por lo tanto, son más innovadores, no necesitan ser artistas, ya con el solo hecho de, de, de estar expuestos al arte, son personas diferentes y que ven el mundo y hacen conexiones que otros no hacen. Yo quería preguntarte, Nicolás, de alguna manera vamos a pensar en este mundo entre lo físico y lo digital, ¿cómo se puede ayudar a la capacitación digital y a la transición en línea para crear instituciones más resilientes? Un poco lo que tú decías, recién estamos subiéndonos a este carro de la digitalización, quizás si hubieran estado en ese carro, si hubiéramos estado en ese carro, quizás la resiliencia sería distinta, ¿cómo ves tú ese proceso? Bien, creo que hace falta mucha capacitación en manejo de tecnologías, en conocer los recursos disponibles, no creo que seamos un sector particularmente, o acá en el contexto donde estamos particularmente conocedor de esas herramientas y se necesita un campo de capacitación y de, a todo nivel, de todos los, de todo el equipo, primero. Segundo, también diferenciar y conocer las especificidades de cada medio y de lo que aporta la experiencia espacial y de lo que aporta la experiencia digital, eso es fundamental y nunca, no pueden ni competir ni reemplazarse la experiencia, la razón de ser y la naturaleza del museo como institución es la experiencia del cuerpo, de los sentidos y de la conversación y de la visita y de caminar y de pasear y todo está condicionado y diseñado para que sea una buena experiencia memorable en esa lógica corporal física, entonces lo digital no puede reemplazarlo, tenemos que aprender qué es lo que lo digital puede potenciar, creo yo que es una dimensión también de informativa primero, también de generación de redes como lo que está ocurriendo en este instante entre nosotros, también contenidos, la posibilidad de ampliar y divulgar contenidos para lo cual se requiere también una concentración en procesos de investigación que a veces desatendemos por estar sumidos en la gestión operativa de los museos y desatendemos la investigación en nuestras colecciones o en lo que está ocurriendo creativamente, lo que los artistas están haciendo, entonces poder enfocarnos en investigación para generar contenidos que alimenten el infinito archivo que se puede potenciar en lo digital y así mismo puede ser un potenciador de audiencias como los casos que Elvira mostró, definitivamente es una herramienta maravillosa también para conectarse con audiencias que por alguna razón no están yendo al espacio físico, no lo conocen, no se sienten cómodas, no se compenetran a alguna situación pero de pronto tienen otra experiencia más natural con el consumo de lo digital entonces eso también aporta lo digital y también ser un mecanismo para generación de ingresos a través de cursos, talleres, tienda en línea, es decir, todas esas otras posibilidades para recaudar fondos que en el caso del museo privado son fundamentales pero se necesita aprenderlo y conocer las lógicas porque tiene una estructura y un know-how también muchas gracias Nicolás yo ahora quiero preguntarle a Elvira yo a Elvira quedé fascinada bueno tengo que confesar que yo fui al museo y quedé fascinada y pregunté quién es la directora o el director de este museo y por eso conocí y supe de Elvira quedé fascinada además lo que nos cuentas de los diferentes instrumentos que estás usando los temas de educación como la animación por ejemplo y te iba a tentar a que también vieran el tema de videojuegos que me parece fascinante y con eso también quería consultar contigo un tema que es muy importante que lo mencionabas de cómo ustedes llevan el museo a las zonas rurales y eso nos habla también ahora que no lo puedes llevar físicamente a la brecha digital y también la brecha digital que existe entre los museos hay museos que están mejor preparados que otros etcétera o la falta de un personal especializado en este tipo de recursos educacionales ¿cómo ves también que la cultura juega un nuevo rol en este escenario? ¿cómo podemos verlo también de una perspectiva positiva siendo que todo lo que estamos viendo es tan difícil? Bien creo que es una pregunta muy amplia y bueno nosotros estamos como han visto hemos trabajado trabajado de una manera sistemática que nos ha ayudado en realidad a dinamizar en realidad a la difusión masiva digamos hacia la sociedad sé que a veces es bien difícil en términos educativos ¿no? cómo están nuestros sistemas jerárquicos educativos tanto de las universidades escuelas colegios en fin y esto también es una gran dificultad y hay que negociar y hay que hacer un puente en realidad para su mejor difusión creo que en ese sentido mi preocupación mayor es en términos de jerarquización de la sociedad que tenemos que hacer una reflexión acerca de la tecnología hasta dónde llega esta tecnología y quién accede a esta tecnología y quienes no tienen el acceso como las comunidades creo que en su momento cuando se ha replanteado como MUSEF con una mirada muy amplia del horizonte de entender por ejemplo nuestra base de datos de nuestros bienes culturales lo mismo en bienes documentales hacer la investigación tener las publicaciones tener los vídeos documentales tener por ejemplo estas animaciones y bueno también por otro lado este aporte con la comunidad con la tienda directamente en términos económicos que aporta también hoy en día esta complejidad se hace una congestión grande que es cierto que se puede saltar a la tecnología pero la preocupación mayor es cómo se democratiza la tecnología depende de cada país depende seguramente de cada región y bueno hay que pensar siempre en nuestros pueblos en nuestras comunidades quienes en realidad al final sufren a la mayor yo diría a la mayor como opacamiento que no tienen a este acceso como lo mismo que pasó con la educación entonces en ese sentido yo creo que nosotros como MUSEF tengo un buen equipo un equipo que realmente acompaña con todos los compromisos que un museo requiere en realidad porque esto no es simplemente de cumplir las horas sino tener productos que podemos dejar para la sociedad y también en su interacción y aportar en términos educativos entonces en ese sentido la preocupación mayor va a ser el detalle de un recurso humano súper capacitado en la tecnología en este caso estamos hablando por ejemplo una animación una animación no solamente cuenta que se anime un arte rápidamente y punto sino está el hilo conductor que hay que evaluarlas hay que analizar los artes por ejemplo de distintos fuentes y estilos y luego hay que pasar por el tema del audio el audio es primordial de las voces de cómo se va a narrar todo este bagaje de todo el trabajo que se va a tener es más complejo porque requerimos especialistas específicos como por ejemplo un historiador un arqueólogo un antropólogo un sociólogo y de ahí se va hacia la tecnología por ejemplo con un diseñador un diseñador gráfico puede ser una ingeniera para programaciones en fin y tiene un detalle enorme y luego tienes el guión que tienes que desarrollar por ejemplo el tema de las ediciones todo eso es un trabajo que requiere un mayor un recurso humano digamos para que podamos realmente trabajar en términos de material se ha podido lograr lo que nosotros decimos entonces en ese sentido depende mucho también de los financiamientos una cosa es hablar digamos como hoy en día lo estamos haciendo por las plataformas la otra es abordar en el trabajo y también influye en términos económicos y en este caso yo creo que deberían develar como un aporte hacia la educación directa que es la cualidad la calidad de que se ofrece en forma de información que es muy importante que la sociedad conozca de su cultura material ya sea arte ya sea por ejemplo audio video texto en fin y la cultura material es tan amplia que es necesario que atendamos desde varios puntos de vista entonces y esto va a depender mucho también un cambio de los POAS que uno va planteando digamos cómo se va a replantearla directamente con un recurso humano que requiere de ciertas especialidades específicas pero la mayor preocupación es la tecnología cómo se democratiza la tecnología para poder llegar a todos mira muchísimas gracias porque creo que esa es una preocupación enorme que la hemos visto de manera muy fuerte no solo en el ámbito de la cultura sino que también en el ámbito de la educación que se ha hecho muy patente debido a la pandemia tenemos un montón de preguntas que están llegando desde la audiencia así que yo voy a hacerles algunas preguntas vamos a seleccionar algunas tenemos más de 30 preguntas aquí tenemos a Marina Criado Sánchez de España que pregunta cuando se lleva a cabo la recuperación de la pandemia los museos en los que ustedes trabajan esto cualquiera de ustedes puede responderlo decidirán trabajar en red con otros museos de su país o del espacio iberoamericano se va a trabajar de forma física o también en línea yo creo que se puede trabajar en línea pero depende cómo en la red se va a trabajar si es difusión es netamente poder acceder a nuestro material digamos o que nuestro material lo podemos liberarlo entonces dependiendo cómo se coordina pero creo que la mayor preocupación en realidad en una alianza de museos a nivel nacional internacional y regional es en términos de fondo fondos nacionales fondos internacionales y fondos locales por ejemplo cómo se puede tener para los museos comunitarios que también están cerrados en las comunidades cómo las autoridades locales ya sean la gobernación o las alcaldías van a responder a eso entonces creo que en realidad tenemos que entendernos que no simplemente es una conversación sino también es en términos de cómo lo vamos a producir para difundir el material muchas gracias no sé si alguien más quiere contestar o paso a otra pregunta paso a una pregunta aquí dime Nicolás quizás yo quería referirme también a esa importancia que hay en que los museos se junten también y tengan la posibilidad de hacer presión a los gobiernos locales nacionales para poder trabajar en conjunto es fundamental acá en Perú ya se hizo y ha tenido ciertos buenos resultados falta mucho por hacer pero el trabajo colaborativo entre museos debe estar enfocado en esa presión política que Elvira ahora comentaba eso sí es definitivo y lo segundo es que para nosotros en particular será necesario volver a los espacios físicos porque los ingresos que generamos y de los cuales depende el museo están condicionados a la actividad del espacio físico ya sea por la taquilla por concesión de restaurante por alquiler de espacios etcétera entonces sí será necesario y trasladado ahora lo digital es difícil en la Argentina estamos empezando por primera vez a armar como una red nacional de museos o federal de museos y es un momento muy me gusta una palabra que no existe en el idioma castellano que es entusiasmante que es bueno estamos contagiándonos de bueno de finalmente estar en un mayor diálogo y es un proceso que comienza pero que nos da mucha ilusión a muchos que estamos participando en esa construcción fantástico hay aquí una pregunta son dos preguntas de Linda Zurek pero que tienen alguna relación pregunta ella si han logrado monetizar el uso de este contenido digital que han realizado durante la cuarentena yo voy a preguntar si antes también y cómo puede incorporar el arte se puede incorporar el arte y los museos dentro de las industrias creativas pensando en monetizar por eso que las uní para generar también un impacto social ahí les dejo la pregunta entonces si han podido monetizar estos contenidos y cómo se puede incorporar el arte y los museos dentro de los nuevos modelos de emprendimiento sociales y cómo escalar las industrias creativas para generar un impacto social ahí el que quiera saltar primero bueno yo creo que puede ser fácilmente saltar para poder monetizarlo por vía digital vender como en Amazon o Netflix ahora depende si como países estamos habilitados creo que Bolivia recién estaba saltando digamos a la tecnología y eso va a depender mucho de la parte administrativa desde las estructuras o instancias que correspondan entonces creo que en realidad no solamente decidimos como directores sino también esto es en realidad una decisión del país que involucra a varias instituciones para que podamos transformarlo en realidad y es posible y creo que el consumo del arte masivo puede ayudar a la sociedad incluso a aterrizar en lo que somos nosotros desde la diversidad entender esa diversidad cultural mundial y apreciarnos como seres humanos creo que va en esa dirección muchas gracias alguien más quiere contestar o paso a otra pregunta si quizás quizás yo tengo dos comentarios para hacer sobre la monetización de la actividad digital en nuestro caso no es cero en realidad podría decir que la monetización es cero lo que ocurre lo que ocurre con la actividad digital es que la ampliación de audiencias nos permite a nosotros también hacer una gestión más efectiva para donantes quizás es la manera como nosotros también relacionamos la actividad digital entre más seguidores tengamos entre más una comunidad más grande en el ámbito digital tengamos también a los donantes o auspiciadores de proyectos eso también les resulta conveniente y hay una posibilidad también de que seamos más atractivos para cohesionar otras marcas u otras instituciones eso por un lado y por otra parte la actividad digital lo hemos hecho como una decisión política para cohesionar una comunidad que cuando volvamos a tener una operación de instalación de exposiciones abierta al público sepamos que partimos de esa cohesión de una comunidad artística que nos interesa promover y apoyar pero además para ser agentes de una economía lo que nosotros queremos somos conscientes que el museo es un nodo articulador de una economía que parte de los creativos pero también se despliega a proveedores de materiales a proveedores de servicios a operarios a un montón de técnicos más y esto es importante como que el museo se mantenga como un cohesionador de esa economía que es importante respaldar sobre todo localmente Perfecto Muchas gracias Nicolás Victoria Bueno ahí estaba pensando justamente en un estudio que una gran amiga me hizo llegar hace poco que hablaba sobre cómo en Canadá por cada dólar invertido en el sector galerías museos bibliotecas y archivos la recuperación de la inversión es cuatro dólares para en beneficio de la sociedad entonces me parece que hay veces que necesitamos esas métricas en nuestra región y bueno y mostrar los hechos ¿no? o sea si tú pones un museo pones a los artistas das esas posibilidades de crear como dice Nicolás un sistema productivo ¿no? como menciona Elvira también que se expande hacia la comunidad y que es un efecto multiplicador nos damos cuenta en un minuto que no solamente es un espacio para el disfrute y el enriquecimiento individual y social y para la cohesión social sino también es un factor económico fundamental que no podemos seguir ignorando Bueno aquí yo voy a le voy a dar la palabra a Claudia Boc Balota nuestra vicepresidenta de Finanzas del banco quien quiere darnos unas palabras finales yo agradecerles a los panelistas Victoria decía pero si nos corremos un poquito no pasa nada yo le decía no aquí es así es que Claudia tu compatriota además muchísimas gracias por haberte unido con nosotros sé que tienes un día horrible pero sé también que este tema te apasiona así es que muchísimas gracias Ok primero que nada muchísimas gracias gracias por la invitación Trinidad es decir para mí es un honor estar acá con ustedes creo que es una de las una de las iniciativas más espectaculares que tiene el banco en este momento porque en momentos de un estrés tan grande donde todo el mundo piensa en salud y en economía nadie piensa en cultura y creo que el banco tiene que dar el ejemplo también de decir acá estamos también por la cultura ¿no es cierto? entonces primero gracias que nada a todos que nos acompañaron hoy desde todas partes del mundo hemos tenido una audiencia enorme y creo que eso nos ha enriquecido muchísimo la conversación también les agradezco a los panelistas a Nicolás Gómez a Elvira Espejo a Victoria Northum de mi país y también al equipo del BID de Arte y Transformación de la Unidad de Creatividad y Cultura que ha hecho este webinar posible y sé todo lo que trabaja para que esto se hiciera una realidad y así como a los otros que estaban desde la plataforma del INDES como ustedes saben así los museos y las instituciones culturales han sido sin duda una de las grandes víctimas del COVID-19 y el hecho de que hayamos cerrado las puertas y la cancelación de las actividades ha puesto a todos en un momento de gran fragilidad sin embargo tenemos ciertas ventajas que tenemos nuevas tecnologías y eso nos ha permitido mantener la relevancia y acompañar a toda la población en cuarentena poniendo a disposición las colecciones y los programas de manera gratuita para que todos podamos gozar de ellos y creo también que el hecho de toda crisis es una gran oportunidad es una oportunidad también para plantearnos cómo trabajamos cómo podemos rediseñar nuestros mensajes y cómo podemos hacer que las instituciones se transformen se actualicen den un salto al futuro y garanticen su supervivencia este es un experimento inesperado y creo que en ese sentido es una gran oportunidad para marcar un punto de inflexión y expandir las audiencias generar nuevos públicos y atraer a gente joven que se conecta y gente joven que vive en un mundo virtual y esto nos da la oportunidad de mostrar el rol de los museos en este ecosistema de industrias creativas y culturales como vieron ustedes en este foro creo que hemos dado a conocer de primera mano los desafíos que se enfrentan en las organizaciones culturales y el escenario de la pospandemia y cómo estamos reinventándonos todos desde una óptica de innovación y como reflexión final quiero decir que la cultura no solo ha jugado un papel enorme en hacer más llevadero el confinamiento yo creo que alimentamos el espíritu y no solamente encordamos en el confinamiento esto también es cierto pero es solo una dimensión que juega la cultura en nuestras sociedades y hoy su futuro está en peligro y hay que reconocerlo la cultura juega un rol increíble y crucial en la identidad en la cohesión social en mejorar la convivencia en la diversidad en el respeto a la diversidad y a la creatividad de la ciudadanía y de nuestras organizaciones y a la vitalidad de nuestras ciudades y su salud emocional creo que los museos son una de las instituciones insignes en la difusión y en el cuidado que hoy queremos darles y que espero que puedan seguir desempeñando este rol tan importante entonces creo que voy a ser una de las que se va a sumar a los próximos conversatorios del Open Museum y muchas gracias Trinidad otra vez por dejarme decir unas palabras y darles todo el apoyo y la fuerza espiritual que les puedo mandar desde aquí muchas gracias muchas gracias Claudia muchas gracias por tus palabras como cerrar para cerrar solo decir que si bien este es el sector más golpeado como hemos repetido una y otra vez ha sido uno de los sectores más generosos y creo que la respuesta para poder mantenerlos vivos tiene que ser porque este es un golpe estructural va a tener que ser una respuesta conjunta de toda la sociedad tanto del mundo público como del mundo privado para que estos museos no desaparezcan hay un 30% que es posible que no vuelva a abrir sus puertas y que puedan seguir desarrollando e incluso ampliando el rol crucial que tienen en la sociedad en la educación en sus comunidades etcétera así es que muchísimas gracias y hasta el próximo gracias hasta pronto muchas gracias gracias Gracias.